Lo interesante de todo esto es de que el apóstol Pablo, o perdón, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 8 del capítulo 3, no ignoréis esto, que el Señor ha de venir un día y que un día es como mil años para Él. ¿Por qué? Porque dice, no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Interesante el pensamiento. Y dice, ¿qué clase de persona no debéis de ser vosotros en sana conducta y en piedad? O sea que es una exhortación a poder crecer en una manera que dé un rey gloria al Señor. Y dice, por tanto, amados, puesto que aguardéis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados en Él en paz sin mancha irreprensible. Tremenda exhortación. Y termina diciendo, antes bien, crecete en la gracia. Y no solamente en la gracia, sino en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, muchas veces cuando viene a este mundo una criatura, nosotros nos alegramos y decimos, ¡guau! ¡Qué bonito es! ¡Tiene los ojos azules! Parece que se parece al papá. No, 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 se parece al abuelo. Y cada uno comienza a sacar en ese niño que es un parecido a fulano o a mengano. Y generalmente llevamos agua a nuestro molino, ¿no? Se parece a mí. Se parece a fulano. Pero es a la familia de nosotros. Pero, ¿qué pasa si con el correr del tiempo el bebé no crece? Y vemos que el bebé comienza a quedarse ahí. ¿Cree que el padre comenzará a preocuparse? ¿La madre comenzará a preocuparse? ¿A ver que la criatura ha dejado de crecer? Porque los niños, parece mentira, que de un mes a otro mes da un crecimiento. Un tercer mes son más grandes. Y el otro mes son más grandes. Pero cuando deja de crecer, ¡guau! Preocupación. Y la palabra del Señor nos dice bien claro. Es por eso, mire lo que nos exhorta. A crecer en la gracia. Tenemos que crecer espiritualmente. ¿En qué? En la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Podrías poner la primera, por favor, Daniel? El deseo de Dios es que sigamos creciendo en madurez espiritual. ¿Hasta que un día estemos dónde? En su presencia. Eso es lo que quiere Dios. Que usted, hermano, crezca todos los días espiritualmente. Hasta que llegue ese momento en que esté en la presencia del Señor. Si dejamos de madurar, realmente no vamos a crecer. Vamos a estar como ese niño que decía inicialmente, chiquitito, preocupado los padres porque no han crecido. Y acá también va a ser eso. Vamos a empezar a retroceder espiritualmente, a vivir en pecado y a vivir en dudas. Realmente, cuando no se crece espiritualmente, comienzan a ganarnos a nosotros, ¿qué cosa? Las dudas. Créanme que sí. La duda comienza. Además, la falta de crecimiento nos deja vulnerables al engaño. Ya el apóstol Pedro lo había dicho en la primera parte de acá, de estas cartas, que también van a venir los falsos maestros para engañarnos. Y realmente, cuando nosotros no nos preparamos en la palabra de Dios, somos vulnerables a que venga cualquier otro tipo de religión y nos mueve el piso espiritualmente. Pedro dice en el verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya había un conocimiento previo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigas de vuestra firmeza, ¿sí? Si no nos guardamos, si no nos arraigamos en la palabra del Señor, vamos a caer fácilmente de nuestra firmeza. ¿Por qué? Recuerden que en esos tiempos también las sectas y los falsos maestros se aprovecharon de quienes no sabían en lo que creían, simple y llanamente por no alimentarse la palabra, y hoy en día sucede lo mismo. Es fácil engañar a un niño, hablo de ese niño espiritual que no crece. Es fácil crearle, ¿qué?, dudas, desconfianza. Es fácil que su fe caiga si no está bien alimentado de la palabra. Si no estamos bien cimentados en las Sagradas Escrituras, podemos creer cualquier idea, podemos creer cualquier experiencia nueva que está circulando en esta sociedad. A diferencia, ahora, ¿cómo sabemos que estamos creciendo espiritualmente? Primeramente, ahí dice el punto uno, crecemos espiritualmente cuando tenemos una conciencia cada vez mayor de nuestros pecados. ¿Cree usted en eso? Cuando tiene conciencia cada vez mayor, ¿en dónde está cayendo? Hermanos, a diferencia del crecimiento físico, la madurez espiritual no puede medirse en una manera tangible, sino en una manera espiritual. La madurez genuina está determinada por nuestra relación con el Señor. ¿Cuándo es que usted crece? Cuando tiene una relación constante con el Señor. Amén. Y estas son las características que muestran ese crecimiento espiritual, ese punto uno, cuando tenemos una conciencia cada vez mayor de nuestros pecados. El crecimiento espiritual da como resultado una mayor sensibilidad al fallo condenatorio del Espíritu. Nos redargüe, nos hace ver que estamos fallando. Somos sensibles a que algo anda mal en nosotros. Nos ponemos insensibles a la palabra de Dios cuando nos comenzamos a acostumbrar al pecado, a fallar, a estar fuera de los caminos del Señor. Lo que una vez considerábamos como ideas o actitudes o prácticas aceptables, ahora lo vemos como pecaminosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios nos la explica bien claro en Efesios 5, 8 al 11. Y nos dice de esta manera. Porque ustedes antes eran oscuridad. Y no queda ahí. Pero ahora son luz. ¿En quién? En el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad. Consiste en toda justicia. Y verdad. Y comprueba lo que le agrada al Señor. Dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas. O sea, esas obras que no dan frutos de la oscuridad, sino más bien, denuncienlas. Hermanos, acá hay una gran verdad. Cuando tenemos solamente conciencia. Muchas veces la conciencia nos traiciona. Las conciencias nos dicen dónde estamos fallando. Pero, ¿cómo es la vida de los que se identifican con Jesucristo está en ser luz? Y también lo dice Juan, que Cristo es luz. Y el creyente debe ser luz. Y para qué el creyente debe ser luz. Para alumbrar también esas partes oscuras donde se vive en esta sociedad. Empezando por uno mismo. También somos nosotros el medio que Dios utiliza, siendo luz, para introducirnos en esa oscuridad a través de la proclamación del Evangelio. Cuando usted lleva la palabra del Señor a un grupo de personas que no conocen a Cristo, es la luz de Cristo la que se está moviendo para poder penetrar esas áreas oscuras. Y el Señor lo permite para que usted glorifique su nombre de esa manera. La clave fundamental entonces de la vida cristiana consiste en discernir lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada, hermanos? Todas las cosas que le traigan gloria a su nombre. Nuestra manera de conducirnos. Nuestra manera de actuar. Nuestra manera de trabajar para la obra de Él. Y el mayor anhelo de Dios entonces es que nosotros seamos hijos de luz. Si nosotros leemos todo a primera de Juan, vamos a ver que habla de ser hijos de luz en todo momento. Y es que bueno, hermano, que el Señor no vea y Él puede estar complacido cuando usted y yo somos hijos de luz. Y esto lo podemos ver en Mateo 3.17, que no lo vamos a leer. Entonces vemos acá que la madurez nos lleva a reconocer nuestras debilidades. Eso es muy importante. La madurez nos lleva a reconocer dónde estamos fallando. Nuestras debilidades. Y a tener también, ¿qué cosa? Entendimiento de por qué sentimos. Y respondemos de una manera tal. Cuando usted va madurando espiritualmente, va tomando conciencia de sí mismo. De la manera como actúa, de la manera como responde, de la manera como se mueve. Y este conocimiento nos ayuda, ¿qué? A reforzar nuestras áreas débiles. Para que no caigamos en la tentación. Solamente cuando somos maduros espiritualmente, podemos tener ese soporte de no caer en la tentación. Y bien claro, tenemos en la palabra de Dios, que nos dice en Hebreos 12, versículos 12 y 13. He usado el libro, la Biblia de la Nueva Versión, que nos dice de esta manera. Por tanto, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas. ¿Para qué? Para que hagan sendas derechas para sus pies. Para que la pierna coja, no se disloque, sino que se sane. Miren, miren, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas. Generalmente a veces cuando tenemos dolor de rodillas, no podemos caminar. Y bien claro lo dice para que hagan sendas sus pies. Y la pierna, que está floja, que está herida, no se disloque. ¿Usted cuando tiene ese tipo de dolor a la rodilla, cómo camina? Lento. ¿Pero qué pasa si usted pone la pierna fuerte? ¡Se va a deslocar! Exactamente cuando dice la palabra. Ya que hermano, no se está llamando a qué. Es un llamado a la rectitud. Que en vez de impedir el bienestar espiritual y moral de los demás, ayudará sobre todo a los cojos, a los que titubean en su caminar cristiano. Usted ayúdenos a ellos. Lo está llamando a usted. ¿Cuánto patiquebradas usted ve en el mundo? Por llamarlos así. Y realmente cuando se les llama de esta manera es porque están fallando. Y necesitan de una manera especial ser levantados espiritualmente. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, teniendo esta base. Segundo, crecemos espiritualmente cuando comenzamos a ver la vida desde una perspectiva divina. Créanme eso, hermano. Usted crece espiritualmente cuando lo ve desde los ojos que lo ve Dios. Desde los ojos que lo ve el Señor. Cuando la palabra de Dios moldea nuestra manera de pensar, mire, cuando la palabra de Dios moldea mi manera de pensar, no lo que a mí me parece, sino que es lo que Dios le parece, veremos nuestros problemas. Ahí no vamos a ver como un espejo. Vamos a vernos lo feo que somos. Porque cuando estamos frente a un espejo, el espejo no le va a decir otra cosa, más de lo que es. Si no, le va a reflejar lo mismo. Va a reflejar su manera de pensar. Veremos nuestros problemas y nuestros dolores, pero a través ahora de los ojos de Dios. Qué hermoso es esto. El salmista dice, bien claro, ábreme los ojos para que contemple la maravilla de tu ley. ¿Quién es el que puede abrir los ojos espirituales? Dios. Él es el único hermano que puede abrir. Y acá estamos viendo entonces que el salmista acá subraya la necesidad de que Dios ilumine nuestros ojos para que nosotros podamos tener entendimiento de su palabra. Cuando Dios abre nuestros ojos, podemos entender su palabra de una manera clara. En lugar de verlo como una simple dificultad, vamos a ver nosotros las pruebas, vamos a ver las tentaciones, como oportunidades para aumentar nuestra fe. ¿Cuándo es que nuestra fe falla y tiramos la toalla? Realmente, hermanos, cuando las dificultades, cuando los problemas, no lo encaramos a la luz de los ojos de Dios. Y acá el salmista bien claro dice, ábreme los ojos para que contemple la maravilla de tu ley. No es fácil ser creyente. No es fácil. Y al respecto a Santiago, en el capítulo 1, del 2 al 4, no lo busquen. Y si no, bueno, miren lo que dicen. Hermanos míos, considérese muy dichosos. Hermanos míos, considérese muy dichosos. ¿Cuándo? Cuando tenga que enfrentar a diversas pruebas. Ya no es, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir con estas situaciones? Dice, considérate dichoso cuando pases por diversas pruebas. Pues, ya sabes que las pruebas de tu fe producen constancia o producen paciencia. ¿Hay una razón para el sufrimiento? Sí. Produce eso, constancia. ¿Produce qué? Persistencia. Y la constancia debe llevar a feliz término. ¿En qué? En la obra. Para que seamos, dice, perfectos. Para que seamos íntegros. Para que no nos falte nada. Hay una razón entonces, hermanos, en las pruebas. Es interesante que Santiago también nos anima a nosotros. Entonces, vemos, hermanos, que el crecimiento comienza cuando vemos la vida, cuando vemos los problemas desde la perspectiva de Dios. así que aquí tenemos muchas veces esos adjetivos. ¿Por qué a mí me pasa esta cosa cuando yo cumplo con todo lo que Dios me estipula? No. Dios tiene propósitos. Y aquí hemos visto que Santiago tiene muchas amonestaciones que darnos, pero nos increpa con un amor fraternal. nos anima. Y cuando lo dice, él destaca las dificultades que vienen de afuera. No nos engaña. No dice, sí, van a tener que pasar por pruebas, por situaciones difíciles, solamente para que sean probados y para que sean fortalecidos en el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos, hermanos, que el punto tres, si me permite, Daniel, crecemos espiritualmente cuando tenemos cambios ¿en dónde? En los deseos. Es interesante esto. A medida que nos volvemos más como Jesús, más nosotros vamos a ser o vamos a querer ser como Él. Y antes se cantaba esa bonita canción que dice como el siervo brama por la corriente de las aguas. Oh, Dios, mi alma sí tiene sed de ti. Y exactamente sucede con el creyente también de esta forma. Cuando nosotros nos aferramos al Señor, vamos a querer ser como Él. Vamos a querer tener sus características. Y es bueno que la palabra de Dios nos dice y el salmista lo dice también bien claro acá. en este Salmo 48 que dice me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad y no queda ahí. Tu ley la llevo dentro de mí. Usted puede decir con seguridad, con confianza, aún cuando vengan los problemas a su vida, aún cuando la situación se le torne dura, decirle al Señor me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. O muchas veces nos agrada hacer nuestra propia voluntad y que la ley de Dios no esté dentro de nosotros, sino nuestra propia ley que es humana, es egoísta y es limitada. Porque esa es nuestra ley desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios no. Es hermoso para nosotros. las viejas tentaciones que antes fueron tan atractivas ya no tienen ningún poder sobre nosotros, hermanos, cuando realmente hacemos cambios en nuestros deseos. Antes teníamos la costumbre X de que nos gustaba nuestra carne, de que nos gloriábamos, pero desde el momento que venimos a los pies del Señor y hacemos que su palabra que es viva y eficaz nos cambie. Podemos decir de modo que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado, todas son esas ahora nuevas, simple y llanamente por ese cambio que ha habido en mi vida, cambien mis deseos. Renovación en mi corazón, renovación en mi mente. Nosotros, hermanos, también nos deleitamos al reunirnos los unos con los otros. Y qué bueno que eso es lo que estamos pasando los domingos, los miércoles y todas las veces que tenemos. ¿Y para qué nos reunimos? Para alabar y dar gloria a Dios. Ha habido cambio en nuestra manera de vivir. Ha habido cambio en nuestra manera de conducirnos. Ha habido cambio en nuestra manera de actuar. Porque cuando venimos acá desde que el hermano toma acá la batuta para poder dirigir, yo veo caras alegres por todos lados. Todos están sonrientes. ¿Por qué? Porque esa debe ser la actitud del creyente. Venir acá y decir, como dice el salmito, oh Dios, abre mis ojos para que yo me pueda deleitar en tu ley. Para que yo me pueda deleitar en tu palabra. Y de esta manera va a haber ese cambio. Hermano, nuestras reuniones se convertirán en gozo. Créame usted. Y hablaremos con entusiasmo acerca del Señor y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas cuando nos agarramos de esto. Que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Cambie nuestros deseos. ¿Cree usted en esa verdad? Es por eso que acá el apóstol Pedro, pero después de tanta penuria que ha pasado de este pueblo, dice, antes bien, creced en la gracia. Creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le da la gloria, la honra hasta el día de la eternidad en que podamos estar un día viéndolo Él cara a cara. Entonces, ¿qué aprendemos de esta pequeña porción? Primero, crecemos espiritualmente cuando tenemos una conciencia cada vez mayor de nuestros pecados. No cuando lo enterramos los pecados, ¿ah? Y decimos, ya Dios no se acuerda de eso. Cuando tenemos conciencia que le estamos fallando a Dios y que Él lo va a sacar a luz siempre y cuando nosotros nos arrepentamos. Segundo, cuando tenemos una conciencia cada vez mayor de nuestro pecado primero y segundo, cuando comenzamos a ver la vida desde la perspectiva divina. Eso es lo que Dios quiere. Y tercero, cuando tenemos cambios en esos deseos. De esta manera, créame, hermano, la madurez trae consigo un hambre cada vez mayor en el Señor. vamos a tener eso hambre. Si se cumplen estos tres principios en nuestra vida, créame que va a tener sed del Señor. Va a poder cantar, sí, ahora sí, con más confianza, con mayor seguridad, como el siervo Brahma por la corriente. Es así, oh Dios, mi alma tiene sed, tiene sed del Dios vivo. Podremos decir también como el salmista, oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. ¿No le gusta? Decirle, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, aun cuando la tierra esté seca, aun cuando esté extenuado, aun cuando esté sediento, tengo sed de ti, Señor. Y esa sed solamente la podemos encontrar en su palabra. Amados hermanos, el Señor sí promete perfeccionar su obra, que ha empezado un día con cada uno de nosotros. Pero lo va a cumplir esto el día que estemos cara a cara con Cristo Jesús. Por eso que acá la porción nos dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso es, Señor, ver que tú pides de cada uno de tus hijos que podamos andar con una conducta sana, con una conducta, Señor, que traiga gloria a tu nombre. Estamos esperando el día de tu venida, Señor, que un día será y tú vendrás como ladrón en la noche. Ayúdanos, Padre, a perseverar de una manera tral, que nuestro caminar diario traiga nombre y gloria a tu nombre, Señor. Gracias por la manera como tú nos has exhortado en que debemos de crecer en la gracia tuya, que debemos crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh, Dios, a ti sea la gloria, la honra, hoy, mañana y siempre. Pues te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!